Bueno, yo creo que parte importante de todo esto es una perspectiva de calma, ¿verdad? No podemos decir que no hayan situaciones, sí las hay. Lo que quiero rescatar acá es el abordaje tan excelente que han tenido los centros educativos, tanto desde su parte administrativa como desde todas las personas que colaboran en los comités de convivir, en los comités de interinstitucionales, también existe un abordaje integral que se trabaja con los padres de familia que me parece que es lo que ha dado en el resultado de que no se salgan de los parámetros de lo que se tiene que atender regularmente. De esta manera, la asesora de orientación de la Erección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, Seidiel y Sondo, destaca los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los centros educativos cuando se presentan situaciones de violencia entre los estudiantes como la apertura de los protocolos. Pues sí se registran situaciones de violencia, situaciones de derroces entre estudiantes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la convivencia como tal tiene también pues un riesgo ante todas las situaciones que se deben de llevar. Ahora, lo que va a ser diferente con respecto a que se abra un protocolo, por ejemplo, a las situaciones normales de conducta, es que ya violente los derechos de esa persona menor de edad. Hay muchas situaciones que son meramente propias de la convivencia, ¿verdad? De conducta y que también se pueden abarcar desde un enfoque preventivo en los centros educativos. Para ello se requiere hacer un trabajo en conjunto, por lo que cada centro educativo aplica diferentes acciones para resguardar la seguridad del estudiante. Es un trabajo en conjunto de la parte administrativa con todo el personal docente. Cuando se habla de medidas, de controles, de ingreso, de salida de los estudiantes, hay un poco más de ese control para poder evitar que ese tipo de cosas pasen. Y si están dentro de la institución, todavía tenemos muchísima más potestad de prevenir y de atender todas las cosas. ¿Viene alguna iniciativa o se han estado reuniendo para darle seguimiento a estos temas? Hay ciertas acciones que desde el Departamento de Asesoría Pedagógica que se dan, ¿verdad? Nosotros como asesores vamos a los centros educativos, hacemos las visitas correspondientes y si existe una necesidad latente, un poco más grande, que se tenga que abarcar, no sé, con todo el personal, pues ya se coordina una capacitación, ¿verdad? Por el momento lo que se pretende hacer es esto, continuar con esto, para ver qué cambios vienen a nivel del Ministerio de Educación el próximo año. Por ejemplo, no sé si van a haber cambios en los protocolos, se rumora que va a haber cambios, pero no tenemos todavía ni siquiera indicios de cuáles podrían ser esos cambios, entonces sí estar atentos a que en el momento que existan podamos abordarlo de la mejor forma. Sobre el uso de los vapeadores y sus prohibiciones, también desde la Asesoría de Orientación se busca que se cumpla la ley, pues ese es un tema que también genera problemas en las escuelas y colegios. Yo creo que esta ley, ahora que pasó de los vapos, un llamado muy importante es a los padres de familia en la conciencia de que no se les permita, ¿verdad?, a los estudiantes, a sus hijos, consumir o utilizarlos. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto de los centros educativos con los padres de familia para poder trabajar en esa línea y de que hacer conciencia, ¿verdad?, de que las personas igual tienen una probabilidad de tener una enfermedad y de tener muchas consecuencias a nivel social también para con sus hijos. Bueno, y consecuencias que también pueden cambiar también el comportamiento del alumno. Por supuesto, pero yo creo, Carmen, que todo viene desde la casa, ¿verdad? Si bien es cierto está la prohibición, necesitamos trabajar con los padres de familia para que hagan conciencia de que eso no se permite y que obviamente haya todo el respeto a la autoridad dentro de un centro educativo de que no se permite y que tienen que hacer caso a este llamado de aplicar la ley. El trabajo continúa con el fin de buscar disminuir la violencia en los centros educativos.